Como ustedes habrán visto en el posteo anterior, recibí un tuit con claras manifestaciones antisemitas e insultos varios, en ese sentido, hacia mi persona. Yo no soy judío, así que podría decir simplemente que no me afecta, pero no es así. Recién acabo de hacer una denuncia penal en ese sentido. ¿Y saben por qué? Porque en este momento hay una ola de antisemitismo feroz que recorre el mundo. Y cuando pasan estas cosas, hay que reaccionar inmediatamente. La libertad nunca debe considerarse obvia y el primer momento para reaccionar es cuando nos la quieren coartar. Me llamo Finocchiaro, no soy judío, pero siempre que haya un antisemita enfrente, voy a ser judío. Cuando empezó el holocausto, la Shoah, eso pudo perpetrarse porque hubo mucha gente que creyó que no le iba a tocar, que creyó que no era contra él. Y fue la herida más vergonzosa del siglo XX. En este momento de antisemitismo, todos somos judíos. ¡Gracias! ¡Gracias!